Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. En Gina Kurek, uno de los actores turcos de los que más se habla y a los que más se quiere desde hace tiempo, rompió su silencio. Llegó la confesión que el mundo de las revistas esperaba con impaciencia. En una entrevista reciente, a Kurek hizo declaraciones sobre Demet Özdemir, cuyo nombre lleva mucho tiempo envuelto en rumores amorosos. He aquí las sinceras confesiones del famoso actor y los detalles de lo sucedido. El camino que empezó con la amistad. Los caminos de En Gina Kurek y Demet Özdemir se cruzaron cuando coincidieron en un proyecto. Al principio solo eran compañeros de trabajo, pero con el tiempo el dúo entabló una sincera amistad. El dúo, que llamaba la atención con sus risas y sus poses sinceras detrás del plató, también hizo partícipes de esta amistad a sus fans. ¿Profundización de las emociones? Sin embargo, con el tiempo empezaron a correr rumores de que los sentimientos de Kurek por Özdemir se habían profundizado. El hecho de que ambos pasaran a menudo tiempo fuera del plató y su cercanía no escaparon a la atención de los medios y los fans. Sin embargo, ambas partes desmintieron estos rumores, afirmando que solo mantenían una sincera amistad. Confesión en camino Sin embargo, la confesión de En Gina Kurek en su última entrevista sorprendió a todos. El famoso actor declaró que acercarse a Demet Özdemir fue un error porque la sinceridad hizo que se dañara la amistad. A Kurek declaró que cuando se dio cuenta de que sus sentimientos sobrepasaban los límites de la amistad, decidió dar un paso atrás y se esforzó por poner cada cosa en su sitio. Respuesta de Demet Özdemir Demet Özdemir aún no ha respondido a esta confesión de Kurek. Sin embargo, en sus declaraciones anteriores, afirmó que ambos solo tenían una amistad sincera y que estos rumores no reflejaban la verdad. Se espera con gran expectación la respuesta de Özdemir a la confesión de Kurek. La confesión de En Gina Kurek ha tenido un gran eco en el mundo de las revistas. Todo el mundo espera con impaciencia ver cómo reaccionará Demet Özdemir y qué rumbo tomará la amistad de ambos a partir de ahora. Sin embargo, se afirma que ambos actores mantienen una amistad sincera a pesar de todo y que seguirán colaborando. La sincera confesión de En Gina Kurek de que acercarse a Demet Özdemir fue un error sorprendió al mundo de la revista y afectó profundamente a sus fans. Sin embargo, se afirma que ambos actores se esfuerzan por mantener la amistad y seguirán trabajando juntos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, suscríbete y no olvides darle a me gusta, te quiero buen día.